A la comunidad Villarrica le deseamos excelente, maravilloso día con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, aquí en Villarrica, donde va a ser próximamente el hospital. Esta obra ya va a estar iniciando. Quiero reiterar, diciéndole a la comunidad Villarrica, que algo que yo estaba diciendo y que no creía, porque así tengo que decirlo y hoy ratifico que es un hecho que la construcción del nuevo hospital para la comunidad Villarrica se va a dar muy pronto. Hoy estamos en lo que tiene que ver en la nivelación del terreno. Creo que en las próximas semanas ya comienzan las obras, o sea, lo que es el tema de construcción, lo que tiene que ver con la pega, el levantamiento de paredes y todo eso. Para nosotros, quiero decir, para el gobierno municipal, para el gobierno departamental, es satisfactorio que esta obra esté avanzando en óptimas condiciones. Por eso, como concejal de Villarrica que me eligió la gente, estoy verificando para, de esa misma forma, transmitirle a mi gente, a mi pueblo que quiero, que estas obras son realidad que se están adelantando. También se han adelantado unas obras de pavimentación, también estamos mirando que se está construyendo la nueva biblioteca. Entonces, hay un poco de obras que quedaron, pero que hoy, con el alcalde Roger Escobar y con el gobernador Elías Larraondo, están comprometidos con estas obras y su intención es que estas obras lleguen a término feliz y finalizando. Que el municipio de Villarrica diga en serio, vamos a tener un hospital nuevo. Como reitero, esto es un hecho, esto es una realidad. Ya hoy, gracias, reitero, a la ayuda de la gobernación del Cauca, en cabeza del señor gobernador Elías Larraondo, y en cabeza de nuestro alcalde Roger Escobar, estas obras avanzan. Y es importante que la gente conozca y que sepan que estamos evaluando todas las acciones de los mandatarios. También es satisfactorio y es un éxito la gobernación del Cauca, en cabeza del doctor Elías Larraondo. Reitero, se están adelantando muchas obras. Hoy estamos en esta obra porque es una obra macro. La construcción del nuevo hospital que va a servir a la gente de Villarrica y por qué no a la gente de nuestro alrededor, como es la gente de Caloto, la gente de Guachené, la gente de Quintero, la gente de Mingo, todos estos sectores. Entonces, hoy queremos decirle a la gente que estamos agradecidos, que no se equivocaron al darle la oportunidad al señor gobernador Elías Larraondo, y que no se equivocaron al darle la oportunidad al doctor Roger Escobar. Hay que reiterar que estas son obras que venían manejando la administración anterior de la doctora Yenina Irgómez. Aquí nos encontramos y dándole los agradecimientos al amigo Frey, el hombre del canal. Este canal, un canal comunitario, en el cual cuando la gente necesite un servicio, se pueden acercar a nuestro amigo periodista, que es una persona de puertas abiertas, para brindar el micrófono, para escuchar la gente, porque él también está comprometido con Villarrica, con las necesidades insatisfechas. Y él como periodista, su compromiso es ir, mirar a las obras que se están haciendo, visitar los políticos, visitar las clases sociales, para que por este medio tengan la oportunidad de expresarse. Mil y mil gracias, mil y mil gracias de nuevo a toda la gente que ha confiado en tu hito, Rodrigo del Alcázar, como concejal. Quiero hacer un paréntesis para decirle, una cosa es el consejo y otra cosa es la alcaldía. Yo tengo y tendré unos pensamientos muy amplios, pero una cosa es la alcaldía y otra cosa es el consejo. Quiero reiterar, en estas cosas, lo que toma la vocería, el que tiene el lapicero, es el alcalde Roger Escobar. Yo simplemente soy un soldado que estoy mirando las cosas positivas, que se vengan para Villarrica y frente a ese tema, pues vamos a respaldar la propuesta de nuestro alcalde siempre y cuando las cosas vayan para el desarrollo y para el progreso de Villarrica. Muchas gracias.